No hay mala, pero no hay más, pero ¿cómo se tarda mucho en llegar? No, más o menos, toda la noche llega algo, algo, pero algo, pero no es que está tan buena, no es que está tan bien. Nosotros tenemos agua permanentemente, 365. A veces aparece alguna pequeña avería que se produce normal, ¿verdad? Y se sube, pero tenemos agua permanentemente, gracias a Dios, como barrio Don Bosco. El agua ya no se nos va, no se nos va nunca. Nada más, qué sé yo, por ejemplo, una vez se pegó el barrio de La Estela y de repente reclamamos desagotación porque nos estaban agotando el agua. Pero como te digo, como quiera, el agua no llega. El agua para mi casa es cada ocho días. ¿Cada? Cada ocho días. En el sector mío toca a veces en la mañana, por ejemplo, mañana toca en la mañana, mañana miércoles. El próximo miércoles toca en la tarde. ¿Y qué paga? Doscientos veinticinco pesos. Imagínense, la suerte es que nosotros vivimos cerca de un río, entonces nosotros tenemos pinato, tenemos bastante estanque, nos surtimos de agua. Cuando hay más, le mandan dos días a la semana, un día a la semana. Es potable, mucha agua, sí, allá no falta el agua, aquí se va a ir por todo. Ah, hay agua. Gracias.